¡Ojalá! No me digas que me amas vos, que esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá, la que te vuelve calma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Mejor ya te debí, me cubre te ponías una alarma Ya no tengo tiempo ni menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobran experiencia Pero ya no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidará jamás Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez ¡Hola, Cene! Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas vos, que esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá, la que te vuelve calma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi coche de demonías una alarma Ya no tengo tiempo ni menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobran experiencia Pero ya no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidará jamás Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas vos, que esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Vamos Jesús María ¡Gracias! ¡Alta gracia! ¡Chau! ¡La veinticuatro! ¡Siete! ¡Vá! ¡Espectacular chicos! ¡Ojalá!